Mirando hacia aquí, hacia allá, buscando mi cuerpo allí Bebé, mírame a mí, que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir